hola qué tal bienvenidos a descubriendo empresas para invertir y en este caso lo que traigo el canal es gsk una farmacéutica del reino unido veremos cómo está veremos la evolución del precio veremos el técnico veremos dividendos y veremos también a los fundamentales así que vamos a empezar y aquí de la tenemos lo primero que miraremos es el per que tiene que es un per 14 15 más bien que 14 per correcto para una farmacéutica y una rentabilidad del dividendo del 4 con 12 que para ser una farmacéutica y sector salud yo creo que es un dividendo muy muy interesante vamos a ver el técnico pues este es el técnico estamos en una situación de un precio que yo considero aceptable desde mi punto de vista si vamos a largo plazo evidentemente a todo lo que sea por debajo de 15 libras ahora mismo están 14 58 pues creo que ya es un precio interesante de entrada con ese dividendo sólido pagado durante muchísimos años empezó en el 93 y yo creo que es un dividendo más que interesante para los que queráis apurar un poco más pues evidentemente podéis esperar hasta los 13 aquí tenemos el valor que es probable que llegue en algún momento o no ya veremos pero pero este sería el rango el rango más que interesante evidentemente pues los 11 libras sería un valor pues 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 muy bueno de entrada y tenemos un valor máximo de 18 libras prácticamente 17 18 para esta es la situación estamos ahora mismo en lo que digo no en él en lo que yo considero que ya es un precio de entrada evidentemente cuanto más baje pues pues mejor y ya está es posible que baje un poco más pues es posible no porque aquí tenemos que el mate nos está dando una señal de venta por lo tanto es probable que llegue al valor de 13 libras ya veremos y tenemos un rs y que bueno pues no están en sobrecompra ni en sobreventa vamos a dibujarlo aquí está en 45 y bueno vemos que a lo largo de la historia también es poco probable por decirlo así que el rsi sea más bajo no sé que es cierto que lo hemos tenido más bajo o casualidad en el 2008 o casualidad en el 2020 pero bueno yo creo que son yo creo que son valores pues interesantes sobre todo si lo que queremos es unas unas rentas pasivas por dividendos sin tampoco preocuparnos mucho de lo que de lo que haga el valor lo dicho creo que está en un momento interesante por técnico a excepción del macd que da señal de venta por lo tanto bueno pues si si os queréis esperar a alguien más pues se puede esperar a 13 incluso a 11 puede que ese valor no lo veamos el de 11 lo veo más complicado el de 13 sí que lo veo más probable porque realmente estamos cerca de ese valor pero pero por técnico no está no está mal no vamos a ver la evolución del último año vamos a cambiar esto así un poco aquí tenemos vamos a obviar esa esa vela que no sé muy bien qué pinta aquí pero bueno vemos que el último en el último a ver el 17 nos ponemos en el 16 bueno pues en los últimos ocho años pues ésta sea la evolución es una acción que a mí personalmente me gusta por la porque es predecible digamos que no tenemos mucha volatilidad no tenemos muchas subidas muchas bajadas y está francamente está francamente interesante si alguien lo dicho si alguien la quiere esperar en este rango de aquí pues me parece correcto también y esto es lo que nos dice al técnico básicamente vamos a mirar los dividendos los viviendo son interesantes es cierto que en el 22 hubo un recorte de dividendo qué bueno pues aquí tenemos aquí tenemos el pastel no hubo este recorte dividendo y es por eso que nos pusimos en este rango de aquí pero claro este recorte de viviendo ya pasado entonces volver a una situación donde donde nos pusimos con un recorte dividendo pues bueno tampoco no sería lo más normal no por eso digo que al final este rango de aquí parece que sea muy asequible pero a lo mejor no lo es tanto a lo mejor no lo es tanto pero bueno ya veremos recorte dividendo que a mí personalmente no me asusta recorte dividendo es decir yo prefiero un recorte dividendo y poder mantener unos fundamentales bien a mantener un dividendo a costa de sufrir con unos males fundamentales ahora veremos los fundamentales pero en este caso pues hubo un recorte dividendo porque tuvo que verlo y ya está y la vida sigue y no pasa nada en este caso pues bueno vamos a ver si vamos a ver los fundamentales porque al final es lo que nos dicen un poco si como vamos en este caso vemos el payout de 58 el dividendo aquí en esta página web considera que tiene que estar por debajo del 50 bueno yo no soy tan estricto en este sentido yo creo que un 58% de payout es correcto no veo ningún problema y vamos a ver los numeritos desde el 14 que tenemos aquí pues aquí tenemos que pasa de unas ventas del 20 de 23 a 30 unas ventas importantes a una evolución interesante con un pico en el 19 y en el 20 de 34 o sea que no está no está nada mal y unos ver y unos márgenes también muy interesantes no hemos sido capaces de crecer un 31% en ventas y un 80% en márgenes eso está esto está francamente bien vemos que los márgenes siempre han sido positivos que más tenemos aquí en activos pues que pasamos de 40 a 58 un 45% en activo vemos que los pasivos que crecen de 35 a 44 o 46 mejor dicho esto significa un 30% de crecimiento pasivo es decir ha sido capaz de crecer un 45 por ciento de activo y un 30 por ciento en pasivo esto ya suena bien a priori habría que ver un poco más cómo se desglosan los activos pero bueno a priori no está mal y vamos a ver la deuda que pasa de 18 18 a 18 17 el último report es decir hemos sido capaz de subir un 45 por ciento de activos subiendo sólo un 30 por ciento de activos bajando la deuda que tenemos yo creo que estos son unos fundamentales correctos y envidiables diría yo y bien y bien no si esto es necesario pues recortar el dividendo para tener esta situación pues a mí me parece una gestión correcta al final el dividendo está para lo que está y lo que tiene que hacer un consejo administración no es priorizar el dividendo sino priorizar la deuda yo creo que la deuda es lo más importante en cualquier sector ya sea un sector individual de una persona en concreto en una empresa el primer tema controlar es la deuda y aquí la deuda está muy controlada y no sólo está controlada sino que eres capaz de subir a eres capaz de subir activos controlando muy bien la deuda entonces bueno pues a partir de aquí aquí lo vemos no subimos a de 4 a 6 en el en el 20 y se recorta dividendo pues precisamente por eso para intentar controlar una deuda que bueno que no se nos dispare y que no se nos vaya de madre es probable que con esta deuda controlada y el dividendo vuelva a subir es bastante probable porque al final que vamos a hacer si no con el dinero por repartirlo entre los accionistas entonces yo creo que viendo esto pues puede ser que alguien diga ostras pero puede ser que esto lo vuelvan a recortar o vuelva a caer viendo los fundamentales y la evolución de la deuda y yo creo yo creo que no aquí me equivocado antes porque había dicho que la deuda era el cash equivalente no la deuda es esto no pasamos de 18 a 27 y de 27 lo bajamos y lo bajamos a 18 oa 16 o sea yo creo que es un control muy muy interesante a mí personalmente me gusta mucho el movimiento de recortar dividendo una temporada para tener una deuda controlada y unos fundamentales muy sólidos por lo tanto bien bueno pues este es un caso donde creo que no habíamos visto ningún caso de recorte dividendo bueno digámoslo digámoslo así este es el caso de gsk bueno espero que os haya gustado la empresa evidentemente esto no es ninguna recomendación de compra si queréis a investigar o si os gusta la empresa pues investigarla más y tomar vuestras propias decisiones espero que vaya muy bien la semana y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego